El acuerdo padre Si me encuentro perdido ya la ve Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ¿Y dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo ¿Dónde está el silencio? Busco tu regazo cuando no hay remedio ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus besos? Incluso mis llantos me estás ofreciendo Déjame decirte lo que mal me siento ¿Y qué se ve? ¿Y desde la azotea qué se ve? Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Y qué se ve? Si me encuentro perdido ya la ve Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ver ¿Y dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio?